Buenos días, Mauricio Cuateconci, ETDN. Después de haber seleccionado a México como tu lugar para jugar, ¿qué te ha parecido el nivel y sobre todo la afición de Querétaro, Ronaldinho? Buenos días, me pareció muy bien, ya conocía bien el fútbol mexicano, por tener amigos que jugaran aquí, siempre hablaba muy bien. Y me encanta estar aquí porque es una afición que no apoya mucho al equipo, entonces estoy muy contento de estar aquí. ¿Actualmente el equipo, como lo ves, tiene posibilidades de llegar a algo más que una liguilla, Ronaldinho? Sí, tenemos algunos partidos todavía para no poder estar entre los ocho, entonces el objetivo es este, entrar entre los ocho y después pelear para hacer algo grande. Marcos Arellano, de Querétaro, Ronaldinho, preguntarte, después de pocas jornadas que has jugado, la gente espera mucho de ti. ¿Cuándo veremos el nivel real de Ronaldinho a su llegada a México? Bueno, espero que dentro de poco pueda estar a un gran nivel, después de mucho tiempo sin jugar, entonces poco a poco espero encontrar un gran nivel para poder dar alegría a la afición de Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ronaldinho, Sergio Pérez de Grupo Imagen. Preguntarte, ¿cómo va tu adaptación en cuanto al esquema de Ignacio Ambriz y del equipo como tal? ¿Cómo te has sentido con tus compañeros? Con los compañeros, muy bien. Es un grupo, no, muy, muy bueno, un gran entrenador, entonces, no, para ambientarme con los compañeros está, está siendo fácil, entonces ahora, corre, adaptarme al ritmo de juego otra vez, y lo demás está siendo muy fácil porque el grupo de jugadores es muy bueno, son todos, me estoy ayudando mucho, entonces, me siento muy a gusto aquí. Por allá, Jorge. ¿Qué tal, cómo estás, Ronaldinho? Buenos días, voy a preguntarte cómo te has sentido ya en este plenamente adaptado al equipo, cómo se van a adaptar para ti? Muy bien, poco a poco me estoy adaptando. El entrenador es un gran entrenador. El grupo de jugadores es muy bueno, entonces, no, creo que dentro de muy poco me voy a adaptarme, y no voy a poder dar alegría a la afición. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del equipo mexicano en este mes que tienes aquí? Creo que el nivel ya no me sorprende porque ya conocía bien, ¿no?, de tener muchos amigos que han jugado aquí, todos me han hablado muy bien, mi hermana ha jugado aquí, entonces ya conocía muy bien el fútbol mexicano, entonces, no, 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 no tiene mucho que me sorprende porque ya sabía del nivel que estaba aquí, entonces, no, no, no tengo muchas sorpresas, solo ahora adaptarme con el ritmo de juego y las sorpresas no hay mucho. ¿Qué es lo que más te ha hecho en el fútbol mexicano en el fútbol mexicano en el fútbol mexicano en el fútbol mexicano? Ronaldinho, por acá Gonzalo Reyes de TV Azteca, Querétaro. Con todo lo que has ganado, con todo el palmarés que tienes, eres la máxima figura que ha venido al fútbol mexicano. ¿Consideras que incluso eres una figura más grande que la propia liga mexicana? No, he venido aquí porque es un fútbol que me encanta, la gente aquí me encanta, entonces es una afición que ama el fútbol, entonces el mexicano ama el fútbol como nosotros brasileños, y por eso he venido aquí porque quería continuar haciendo historia dentro del fútbol, entonces yo soy un jugador más que quiere hacer historia en el fútbol mexicano. Por allá, Agustín. Ronaldinho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un día todavía. Cuando fue tu primera semana, algunos comentarios en internet lamentables en tu contra, ¿qué fue lo que sentiste? Y si hiciste o hiciste algo en contra de esa persona, de esos comentarios que publicaron en una página de internet en un Facebook, en un Facebook, en un Facebook, en un Facebook, en un Facebook. ¿Cuál fue lo que pasó? 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 No, es lógico que escuché, que he visto, pero como he dicho, lo que molestó a esta persona es lo que más me encanta, mirar un estadio lleno, que mucha gente va al estadio, entonces espero que continúe así por toda la temporada. Ronaldinho, buenos días. Ronaldinho, buenos días. Toño Barrios de Integro, 92.7 Radio. Retomando la pregunta de mi compañero, ¿habrá una demanda de tu parte hacia Carlos Treviño? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, esto dejo a las personas que trabajan para esto. Yo me ocupo solo de jugar a fútbol. Y otra, ¿qué puede esperar la afición queretana de tu parte? ¿Para qué está comprometido Ronaldinho Gaucho con el equipo ahora que ya está el torneo en marcha? Bueno, pues esperar, muchas ganas, ¿no? De conquistar algo grande. Entonces tenemos la posibilidad de entrar entre los ocho y pelear por algo grande. Entonces este es el objetivo de todos nosotros, jugadores y del entrenador también. Ronaldinho, José Luis Jiménez, del periódico Noticias de Querétaro. Preguntarte si tienes intenciones, si tienes anhelos de volver a jugar en la selección brasileña ahora que ya hay un nuevo técnico. Ahora no pienso en otra cosa que no sea el Querétaro. Solo tengo ganas de hacer mi trabajo aquí. Y no pienso en otra cosa que no sea simplemente la Liga Mexicana y el Querétaro. ¿Quieres decir que te has olvidado de la selección? No, no tiene nada que ver con esto. Pero simplemente una cosa a su momento. Mi momento ahora es pensar solo en Querétaro, hacer mi mejor aquí. Y bueno, el futuro si me llaman a ver lo que pasa. Por allá de Fox, José. Dos preguntas. La primera, hablabas de querer hacer historia con el conjunto de Querétaro. ¿Te agradaría que en el futuro se hablara de la quinta del línea con los zapatos brasileños que hay aquí, que realmente este equipo deje historia? Sí, sé muy bien que es muy difícil, pero tengo muchas ganas y he venido aquí para esto, con el objetivo de hacer historia. De elevar el nombre del Querétaro el más alto posible. Cuando me han venido a hablar, siempre me han presentado un proyecto de futuro y por eso he venido aquí y espero poder representar bien. Oye, hay otros equipos más grandes, pero la oportunidad hoy que estás en este equipo, que a lo mejor es uno que está creciendo. ¿No estás arrepentido de haber quedado sin su equipo? No, estoy muy contento aquí. Querétaro es una ciudad que la gente es muy amable conmigo. No me arrepiento de nada. Estoy contento aquí y espero poder hacer historia y poder llevar el nombre de Querétaro al más alto que pueda. Ronaldinho, acá atrás. Adolfo Peñalosa de Televisa Deportes. Dos preguntitas rapidísimas. Volverte a ver qué gusto. Gracias. La situación de los penales, conociendo tu calidad futbolística, ¿por qué no has vuelto a tirar los recientes que se han marcado a tu equipo? No, fue una situación donde Camilo pidió para sacar el penal y bueno, ha tenido la mala suerte, pero ahora con más tiempo de entrenar, desde que llegué no he tenido mucho tiempo para entrenar, siempre jugando martes, viernes, martes, viernes. Y ahora con este tiempo para entrenar, todo vuelve normal, vuelvo a estar bien entrenado y vuelvo a sacar los penales. ¿Qué jugador del fútbol mexicano te ha gustado, te ha llamado la atención ahora que has estado acá? Ya conocí a casi todos, por acompañar bien el fútbol, pero tengo que hablar de mis compañeros porque son mis compañeros y también porque están jugando muy bien. Venimos de un momento no muy fácil, pero me encanta la forma que estamos jugando y estamos teniendo mala suerte, pero si tengo que hablar, tengo que hablar de mis compañeros. Procártico. Vamos a hablar de la reunión, de la reunión, de la reunión, de la reunión. ¿Sigues disfrutando del fútbol? ¿Te diviertes? ¿Te genera esta alegría? Todavía no te cuento de salir al campo, es la primera y la segunda. Hablamos del tema este del racismo. Tú como bandera mundial, Daniel Alves, compañero tuyo, Samuel Eto'o, excompañero tuyo, para lo que quieres decir, figuras mundiales han resentido lo que es el racismo. Tú haces un llamado mundial para que no suceda más en el planeta del fútbol. Sí, disfruto mucho todavía con el fútbol, es la cosa que más amo, el día que quien lo disfrute más lo dejo. Y creo que esto todos están diciendo, nadie está de acuerdo. Entonces, no me gustaría hablar mucho porque es algo que duele a todos, independiente de color, raza, país. Entonces, esperemos que no nos siga así y que dentro de poco se acabe. ¿Basta? ¿Basta del mundo de eso? Sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que basta de todo esto. Por allá, Alejandro. Don Andiño, Alejandro Caballero, Televisa Querétaro. Hola. Comentó que la gente pregúntale, ¿qué más te ha gustado de la ciudad que más te ha gustado de Querétaro, independientemente del tema del fútbol? Y también, en tu opinión, ¿qué te ha gustado de la ciudad que más te ha gustado para volver a conseguir esos tiempos? Bueno, todavía no he conocido muchas cosas, lo de Querétaro. Hace poco me cambié a casa, estaba viviendo en el hotel todavía. Entonces, hasta ahora he conocido solo algunos restaurantes. Entonces, tengo muchas ganas de conocer mejor la ciudad. Entonces, ahora preocupación en jugar no bien, volver a conquistar victorias y después tener no paciencia para conocer la ciudad. ¿Cómo podría cambiar a los blancos? ¿Qué te ha gustado para los blancos? Bueno, creo que está en un buen camino. Estamos jugando bien, pero mala suerte de no conquistar las victorias. Hemos nos equivocado, a veces en defensa, ataque, pero... Equipo. Hemos nos equivocado a veces como equipo. Penales, faltas, defensa, ataque. Entonces, creo que es un periodo de mala suerte y espero que pase luego. Última pregunta, Ronaldinho, por acá. Víctor Monroy, de Federico AM y Radar FM, bienvenido a Querétaro. Muchas gracias. Físicamente, ¿qué es a ti lo que más te preocupa de ti mismo? Quizá fuerza en las piernas, potencia, en lo que más estás trabajando. Y dos, ¿por qué habías tardado tanto en hablar con los medios locales? Se dice que no te gusta mucho platicar con la prensa local, ¿es cierto esto? No, no. Tiene nada que ver con la prensa local. No, muy por el contrario, me tratan muy bien, son muy amables conmigo. Es mi forma, yo no soy de estar ahí hablando siempre. Me gusta estar concentrado para jugar al fútbol. Solo tengo que dar las gracias por la gente toda de Querétaro, por toda la afición, por toda la prensa local que me trata muy bien, con mucho respeto. Entonces, no tengo nada en contra, mucho para encontrar. Entonces, simplemente porque no soy de estar siempre hablando. ¿Y físicamente o coach? Físicamente, hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? Desde el balón que se juega aquí hasta la altura, después de dos meses sin jugar. Entonces, estoy preocupando en hacer un trabajo físico bueno para poder soportar ahí los partidos que se quedan. Muchas gracias. ¿En qué lugar te pones la índice de los jugadores? ¿Tú a ti? Me pongo aquí, en Querétaro, normal. Soy un jugador que he tenido suerte, he jugado en grandes equipos, he conquistado títulos que muchos jugadores no soñan en conquistar, entonces, soy afortunado. Me pongo en el sitio de los jugadores afortunados. Gracias. Señor presidente, ¿sí? ¿Aquí, por favor? Yo también con José, con el niño. ¿Por favor, por acá? ¿Aquí, a la mano? Gracias. 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 Gracias.